Antes de empezar, quisiera recordarte que todos nuestros episodios cuentan con audio 8D. Y para poder disfrutar de toda la calidad, te recomendamos usar audífonos para una mejor experiencia. Dejando esto claro, comenzamos. Callado, el escéptico. Anónima. Piura, Perú. Siempre me ha gustado el misterio. Saber del futuro, frecuentar con brujos o brujas y actividades relacionadas a estas. Esta historia es precedente a la que se contará en el capítulo siguiente. Por cosas del destino, en el año 2005, llegó a conocer a un señor que era vidente y se llamaba Lucho. Diego se llamaba porque ya no lo he vuelto a frecuentar. No estoy seguro, no estoy seguro si seguirá vivo, pero tengo una teoría que contaré al final. Hay videntes que son charlatanes y otros que son verdaderos. El que yo conocí era verdadero. Y te contaré por qué. Lo llegué a frecuentar porque era amigo de mi costurera en Cajamarca, Victoria. El señor había llegado recién a vivir allá. Venía de Piura, de donde mi familia y yo vivimos ahora. Nosotros somos de Trujillo, pero por cuestiones de trabajo, vivimos largos años en nuestra bella Cajamarca. Lucho me contó que estaba curando a Victoria porque le habían hecho un daño. Su esposo era mujeriego y una de esas mujeres le había hecho un daño a través de la mala brujería. Vi en él, una persona en quien confiar, y nos hicimos amigos. Tan amigos que un día lo invité a nuestro hogar. Lo llevé sobre todo para que me diga cómo estaba nuestra casa que recién habíamos construido en el campo. Si no había presencias o males dirigidos a la familia que recién estábamos formando. En ese entonces, Richard, mi esposo, no creía en este tipo de cosas. Aunque debo admitir que suele ser difícil creer en esto. Como muchos dicen, ver para creer. Lucho había llevado dos huacos. Dijo que eran un chinito y una chinita. Hay videntes que suelen llevar este tipo de reliquias como medio para conectar con entidades fuera de nuestro campo corporal. De otros mundos o dimensiones. Lucho hizo lo que tenía que hacer. Y al terminar dijo que todo estaba bien. Empezó a guardar sus cosas. Y después de un rato lo noté un poco extraño. Se quedó quieto. Mirando de un lado al otro. Como buscando algo. Me quedé helada. Cuando lo escuché decir en voz alta. Ya, chinita, ya vámonos. No te quedes en esta casa. Estaba sorprendida y confundida al mismo tiempo. Mis ojos saltaban de la intriga. Miré a Richard. Pero él seguía con una actitud escéptica. Volteé a ver a Lucho nuevamente. Pero ahora tenía un semblante tranquilo. Él ya se encontraba guardando completamente sus cosas. Y con una mirada pacífica. Mientras cerraba su mochila. Me miró directamente a los ojos. Y me dijo. Tú tienes un guardián. Mi rostro de extrañeza. Se hizo notar nuevamente. No entendía nada. Las palabras no salían de mi boca. Y es por ello que no logré indagar sobre lo que me había dicho. Esta frase, tan difusa, se despejó años después en la anécdota que contaré en el siguiente episodio. Lucho terminó de guardar lo que había traído. Bajó su mochila al suelo. Y se sentó firme en su silla mirando a mi esposo. Tú no me crees, le dijo. El silencio incómodo se tornó tenso en pocos segundos. A ver Richard, yo no te conozco. Pero, ¿te acuerdas que cuando tenías 15 años, te fuiste a lo alto del cementerio de Huanchaco? Y de travieso, desenterraste una calavera de una de las olvidadas tumbas que se encuentran en ese lugar. Agarraste también una cruz que hacía de lápida y fuiste a dejarla enfrente de la puerta principal de la casa de tu amigo. Richard estaba pálido. El señor se sabía una historia que nunca en su vida habían hablado. Yo no le había contado nada a mi amigo. Y se sabía toda esa historia con detalles. Otra cosa que yo tampoco podría saber de ti, continuó Lucho, es que Luisa te saca de tu escritorio para luego guardarle en los cajones un documento que a ti te gusta, pero ella lo detesta. Tú lo vuelves a poner sobre tu escritorio, como si de un premio se tratara. Pero Luisa lo vuelve a sacar y guardar. Es una tarjeta. Richard estaba con los ojos tan abiertos como si hubiesen escarbado dentro de su memoria. Aunque, en efecto, Lucho lo había hecho profundamente. Richard no lo podía creer. Era la primera vez que veía a este señor y le resultaba imposible y muy aterrador saber que este señor conozca tanto de él sin siquiera haber hablado, incluso verlo anteriormente. Dicha tarjeta remonta a su historia hace muchos años atrás, en las que Richard, por motivos de trabajo, tuvo que ir a una feria que hacía en el penal de alta seguridad que hay en Cajamarca, y es donde se encuentra Lori Berenson. Lori Berenson es una terrorista que fue condenada a 20 años de prisión por pertenecer al movimiento revolucionario Tupac Amaru, o por sus siglas, MRTA. Richard, todo entusiasmado, le pidió que le venda una tarjetita y le dé un autógrafo, como si de una estrella de cine se tratara. Es por ello que, cada vez que le exhibía en su escritorio, yo toda furiosa la sacaba, él la volvía a poner, y el ciclo se repetía sucesivamente. Después de esta intensa conversación entre mi esposo, el vidente, y yo como espectadora, estábamos atónitos, mirándonos los rostros pasmados, como si pudiéramos comprender nuestros pensamientos. Pero a comparación de Lucho, nosotros no poseíamos ese don. Lucho finalizó diciendo que el bien y el mal existen, que él era un señor que le gusta ayudar a las personas, mas no lo contrario. Este señor, con tan solo verte, podía conocer tu vida al revés y al derecho. Podía conocer tu pasado, tu presente y tu futuro. Como te comenté al inicio, no volví a saber nada más de Lucho. Hace tres años nos mudamos a Piura, y mi escasa comunicación con él desapareció por completo. Sólo sé que perdió su hija. Existían dos rumores en cuanto a este desenlace. Por rumores de boca a boca, me enteré que tuvo problemas con su hermana, que también era vidente, y que según él, le mandaron a matar a su hija. Otras lenguas me contaron que este tipo de videntes suelen hacer sacrificios para obtener, conservar o potenciar sus poderes. Puede que uno de estos sacrificios haya sido su hija, pero no sabría asegurar cuál de las malas lenguas me contó la verdad. Este programa está basado en anécdotas únicas que nos han sucedido a personas como tú y como yo. Anécdotas donde el tiempo se vuelve irreal. Aquel momento donde la desesperación y miedo empiezan a ahogar tus pensamientos. Donde tus latidos suenan tan fuerte que sientes que será la última vez. Ese momento es el que denominamos punto muerto. Si tienes alguna historia, no dudes en comunicarte con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales. Y puede que el siguiente caso sea el tuyo.